Este es un proyecto que no logramos culminar con Yarit debido a algunos contratiempos Así es que vamos con el tema La voz simplemente está grabada con un compresor óptico El cual es este Y una pequeña ecualización Y pues donde vamos a poder oír la voz de Yarit con respiración Etcétera, con hartas cosas a lo natural Totalmente natural Vamos con el tema Espero que les guste Niña, tanto tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo Creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo Y las paredes entre tú y yo Y soltamos lo malo Nos inventamos un atardecer Si mentiré yo me intrigaré El pasado Olvidamos Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Que el amor llega solo una vez Mala mía, mala mía Decide el tío, mami, tú eres la mía Demuestra que es una tontería Demuestra que es una tontería Y olvida todos los temores Y no llores Mala mía, mala mía Decide el tío, mami, tú eres la mía Demuestra que es una porquería Y olvida todos los temores Y no llores Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo ¿Qué tal si nos besamos suave? Y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo ¿Qué tal si nos besamos suave? Y nos vamos de viaje Cuando dejemos el orgullo Y las paredes entre tú y yo Y just forget No regret Nos inventamos un atardecer Sin mentira me entregaré Let's restart And we'll go fall Y de cero empezamos Otro chance nos damos Entre dos Mejor dejemos la estupidez Mejor llegas solo una vez Y de cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que tal si nos besamos suave? Y de cero empezamos Y de cero empezamos Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y como podrán escuchar La voz está totalmente a lo natural Simplemente está con un compresor Hasta falta corregir las dinámicas Cortar los aires Limpiar algunas situaciones Y pues no Quería compartir simplemente Esto con ustedes Ya que está de moda Yarit Y pues solo eso Gracias Si les gustó el video Compartan Suscríbanse Y hacen otra oportunidad Ya Gracias por ver el video